y buenas a todos aquí usan hd y aquí estamos con un let's play de max max más de furia la carretera vale vamos a entrar en este campamento es el campamento de un vale de látigo del tirano está súper chumbo estuve por fuera nada más y me mataron una vez y tal y no pude no pude cómo se llama no sé qué coño pasó que puse a grabar pero no lo grabó en la mierda de de lobe seno de lácteos y me dejó ahí a mitad de las cuales vale entonces ahora estamos aquí y bueno vamos a probar a ver si ahora graba bien y todo y vamos a tirar con esto vale vamos a poner lo que es el tema de vale perfecto dios que cuerada me dieron estos dos eres el piloto que busca scrotus vale vale vamos a ahora hacer aquí una movidita vale vale aquí de arriba peleamos uno contra uno chaval guau pero hijo de puta te gusta pegar ahí cuando estoy ahí vale vamos a coger esta toma vení vení los dos estos dos son durísimos eh toma aprovecha cuando toma bien vamos 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 venga toma yo yo va va ¡Toma, cabrón! ¡Uf! ¡Jesucristo, tío! ¡Jesucristo! Encima no tengo más nada para beber, tío. Esperemos que no haya mucho más movimiento por aquí porque estamos chunguísimos. No, lo siguiente. Vamos, necesitamos agüita, tío. Escapé. Miradme la vida que tengo. Miradme la vida que tengo, chavales. Vamos, patada voladora. Patada voladora. Necesitaríamos agua cagando leche. Vale. Vale. Chatarrita. No hay agua por ningún lado. ¿Qué cojones? Estoy muy jodido, estoy muy jodido. Como aparezco uno aquí de arriba La voy a tener jodida Mira agua, agua Buena, emblema de Scrotus Scrotus de la polla Me llena la cantimplora por cojones Y empezar a beber agua a tope Porque jode Y ahora vamos a beber agua No queda nada de agua encima Vale, encima Vale, ahora encima una tormenta Brutal Ya de por si estaba la cosa chunga Encima era una tormenta Vale, 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 vale Vale, vale Si esto llegará a ser un milagro Pero tengo que intentarlo Está en mi única oportunidad Para expresar mis sentimientos Si no regreso te quiero Te quiero Desde que estábamos en el séptimo curso Te adoro Te venero Censurado todo lo que queráis Inbécil de los servicios secretos Te quiero Pliegue Y si regreso Encontraré la forma de hacer Que lo nuestro sea legal Si tú aún quieres Robin Deluxe Vale La puta tormenta Es brutal Bien Bien Vale, 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 vale La tormentita, venga que pase la tormenta Güey Con la tormenta le doy una cuaja, ¿estás? Vale, por lo menos la chatarra se ve perfecta 12 de 6 Pensaba que había algo de chatarra aquí, ¿no? Vale Ah, por lo menos entramos aquí Y ya no nos Ya no nos jode la chatarra En la tormenta, mejor dicho Vale, nos encontraremos seguro Algún gitano rumano por aquí Munición, perfecto Vamos Pum El problema de Scrotus Brutal Destruido Vale Por aquí No es la misma que por aquí ¿O sí? Vale, perfecto Vamos a mirarlo todo Para que no nos quedemos Que no dejemos nada atrás Nada por aquí Vale, perfecto Patada voladora Patada voladora ¿Pero qué haces, gilipollas? ¡Pam! ¿Pero qué haces, tío? Mira que no te quiero pegar Va Va ¿Y esto qué son? La peña del chupachujinamero Toma Te voy a tener que castigar con el pincho, hermano Porque Putos Bruce Lee gitanos estos, tío ¿Cómo saltaban, tío? Hijos de puta Me cago en la hostia Si esto parecía aquí Los Kung Fu Kis Me bajaron ahí la puta vida enseguida Vamos a mirar a ver si aquí hay algo Bueno Se necesita usar explosivos Vale, chaval Entonces unizaremos explosivos Por eso estaba esto aquí Todo tiene su cosa Y ahora cogemos el palitruque Coño, coge eso, tío Me tira la puta mierda del arma siempre, tío Parece gilipollas Vale Tener en cuenta que este tiene cinco Cinco calaveras, eh Que esto Bastante jodida, eh Nuevo enemigo Cerdo Enlastador, dice Dale, vamos a ver Vamos a ver agüita Menos mal, tío Que poca agua tiene, tío Vamos Llenate la vida, por lo menos Cerdo enlastador, dice Estas tierras resonarán con tu grito durante siglos Has venido a mi casa, dice Hay que matar al grifo primero ¿Qué pasa? Pero tío, me cago en la puta, eh Bueno, vamos a ver, saltame Vale Vale Ya la vamos Ahora vamos yo y tú Vale, perfecto A ver Toma Pam Pam Pam, pam Uf, que me da, me da, me da Eh, vale Estás aquí, ven, vamos, ven Que te voy a dar tu fel Tu feeling Pum 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 Quita Epa Uopale Y ahora Combinación Pechuga Lomo Pam, pap Y ahora nos vamos Racha acá de combinación de la pechuguita y el lobo Mira Mira Pum Pum Eh ¿Dónde va, wey? Uh, ja, uh, ja Ven aquí La peleita Me voy por un lado Y ahora te pego retaguardialmente Pam, 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 pam Pam, pam Y me voy Y ahora que Buah Que hostia me pegó, tío Cuando me invito no le puedo hacer eso, tío Te has quemado, eh Estoy aquí Vamos, la racha de Giraba Pam, 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 pam Mira, mira Eh Vamos Y ahora un remate final Pum, pum Pam Y toma Reventada en la puta cabeza Giramera Uh El látigo del tirano Mata al perro supremo Y revienta en la cabeza Brutal Brutal Al 70% Me falta todavía un emblemita Ahora lo buscaremos todo Pero le hemos reventado Toda la peluquita Girabera, chaval Me ha costado un puto huevo, eh Y eso que lo de fuera Estaba súper tal Carrocería desbloqueada Buenísima Amenaza reducida En el territorio de Pinky Winky Al 3 Vale Joss Era más difícil Los tíos del lateral Que el propio Perro Supremo Este Joder Qué buena hostia, tío ¿Verdad? 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 Vale Vamos a mirar por aquí A ver lo que puede haber por aquí A ver si hay más chatarrita Mira chatarrita allí Joder 9 Me falta una de chatarra Y un emblema Cuando entremos había una allí, tío Creo Lo vamos a subir aquí A ver si conseguimos El emblema supremo Vale Una chatarrita Está toda completada 12 de 12 Y nos faltaría solo Un 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 Mira la que Pum Pues ahora sí, chicos Saqueada al 100% El perro El látigo del tirano Me ha costado, eh Y lo de fuera no lo pude grabar Porque me dio un puto fallo ahí Gitanal Pero La cúpula del goteo Sí, güey Toma La cúpula del goteo Pam Pam Vale No te quería pegar Pero es que te lo estás mereciendo, tío Toma Cuando uno se merece Toma Es que no te lo quería hacer, tío Pero es que La cúpula del goteo La cúpula del goteo Chavalote Buenísimo Esperemos que no te lo haré Esperemos que haya agua Bastante, tío Porque es que está hecho polvo Este pavo, tío Por encima no hay mucha agua No hay mucha agua, tío Venga, bebe agua ahí Bebe como un puto condenado Venga, bebe agua ahí Bebe como un puto condenado Ahora vamos a meternos aquí A ver si hay algo Vale, sube al tejado Y avisa a Pinky Y como avisa al tejado Y suba Pinky Como Ah, vale, vale, vale Me estaba asustando Digo, ¿Dónde coño salgo yo? Vale Ahí estamos ¡Bimba! Vale, hombre Vamos a volver a ver a Pinky Winky Vamos a volver a ver a Pinky Winky Toma Ese lo tengo Ese no sé si lo tengo Y este sí sé que no lo tengo Yo me voy a llevar Añadirlo a mi colección Claramente Y ahora vuelve a Pinky Y bueno Y bueno, ya tenemos la del páramo Y bueno, ya tenemos la del páramo, chicos Es una quest guapísima, tío Aunque es una quest del páramo Una quest principal Pero Ha molado que te cagas Porque encima ha desbloqueado Eh... Una pintura Chup Lleva mi coche Chup Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Que no quiero que me peguen ¡Bum! ¡Cago en la hostia, tío! ¡Qué guapo, tío! Miren, aprieta la espaciadora ¡Pum! ¡Loto el puto nitro! ¡Buenísima! Me llaman el piloto Suicida Scrotus Scrotus de mi polla ¡Bum! ¡Bum! Vamos a ver lo que me dice Pinky Qué guapa la... Esta, la del páramo, chico Eres glorioso Todas las voces Hablan de lo mismo Tu leyenda crece ¿Cómo te va la cosa? Pues ya me podrías ahí Echarle una puta mano Y darme algo, cojones Que te estoy haciendo Puto trabajo sucio Vamos a ver lo que me dice la tía Y bueno, vamos a dejar aquí Este el esplay Me he despegado un poquito Y va a ser una misión Principal Ya fui al final Fue a hacer una secundaria Pero bueno Vamos a ver lo que quiere La chavalita Hemos recibido la vela Te la hemos... Le daremos un buen uso Me sigue pareciendo Una idea inútil También lo es hacer nada No podemos rendir No podemos esperar la muerte Ahora mi parte del trato Tu justa recompensa Dame la por que te reviento La puta cabeza Reliquia Leer Jeff, espérame Esta tarde será mi última campaña Lo prometo Cuando vuelva Si es que vuelvo Te prometo que todo irá mejor Te quiero Adam Vale Si encuentro otra señal Encontraré el botín Vale Perfecto Misión completada El momento justo Pues nada chicos Como siempre os digo Si os ha gustado La y favorito Y nos vemos En el próximo Let's Play De Max Max Full en la carretera Hasta luego Weis Chao Si quieres comprar Juegos baratos Y apoyar el canal Compradlos En el link de la descripción Gracias Gracias. 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 Gracias.